Ante la falta de medicamentos, los derechohabientes nuevamente insistieron en que es necesario que se regularice esta situación en la clínica del magisterio de la sección 38 del CENTE. Exponen que a pesar de que se han hecho varios acuerdos entre los dirigentes de las organizaciones universitarias, tanto de la Autónoma de Covila como de la Autónoma Agraria Antonio Narro, todo sigue igual, y el desabasto de medicamentos continúa porque a pesar de que ahora se están subrogando algunos de los medicamentos a una farmacia de la localidad que incluso tiene un módulo de atención en el interior de la clínica y funciona de lunes a viernes de las 7 de la mañana a las 9 de la noche, en la mayoría de los casos es el mismo problema porque el medicamento que se requiere más que nada para tratamientos es escaso y si se quiere se tiene que comprar por parte de la persona interesada, o de lo contrario esperarse hasta que éste llegue y ser de los primeros para alcanzar, porque solamente se surten determinada cantidad. Con imágenes de Carlos Hinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.